Pajaro Picón Picón El de los ojitos negros y el piquito colorado Si tú lo miras de frente te mira de medio lado Cuando para bien el pico es porque está enamorado Para picón, picón, para picón, picón Entonces pica que pica hasta quedar agotado Para picón, picón, para picón, picón Para picón, picón, para picón, picón Para picón, picón, para picón, picón Con las señoras mayores es un pájaro educado Para picón, picón, para picón, picón Pero con la jovencita es todo un alborotao Para picón, picón, para picón, picón Cuando está en polvaito es bonito el condenado Para picón, picón, para picón, picón Pero cuando para el pico es porque está bien picao Para picón, picón, para picón, picón Es el pájaro picón Para picón, picón Que pa caritos más sabros son Para picón, picón Él se los ojitos negros Para picón, picón Mirando pa' todos lados Para picón, picón ¡Suscríbete al canal! Para picón, picón, picón Para picón, picón Para picón, picón Para picón, picón Con las señoras mayores es un pájaro educado Para picón, picón Para picón, picón Pero con las jovencitas es todo un alborotao Para picón, picón Para picón, picón Cuando está en polvaito es bonito el condenado Para picón, picón Para picón, picón Pero cuando para el pico es porque está bien picao Para picón, picón Para picón, picón Es el pájaro picón Para picón, picón Que pa caritos más sabros son Para picón, picón Él se los ojitos negros Para picón, picón Mirando pa' todos lados Para picón, picón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!